Música Hey, que tal por el mundo gente Aquí Lenox, comentando, bueno Esta vez os traigo un nuevo vídeo más Es una Ken bastante rapidita En 2.39 con la AK-12 En el mapa de Stryza En este mapa que a todos nos gusta, para mi es el mejor De juego porque este los demás, tampoco es que sean Es que es una mierda total Este 2.0 range fridge, hay alguno más que haya por ahí Y bueno chavales, que me voy del tema También os tengo que comentar Que voy a ser promocionado, si por fin chavales Ya vienen las promociones a mi canal Ya vienen los suscriptores Y bueno, ya tengo 27 o 28 por ahí Pero con 27 o 28 suscriptores No se van a ningún sitio Entre más mejor, ¿no chavales? Y bueno, voy a ser promocionado por 2 personas La primera es por CarnageDanny Y la segunda es por Raúl Fusion Dos grandes amigos, a CarnageDanny lo conoce Lo conozco desde hace mucho tiempo La verdad Pero ahora está en Play 4 Por eso no traigo gameplays con él Y con Raúl Fusion, pues bueno Ya me había promocionado Nos hicimos amigos y tal Y bueno, yo le grabamos partidas y tal Y eso cuando... Porque él no tiene capturadora ahora mismo Pero se la comprará en algún futuro próximo Supongo Porque en Youtube sin capturadora No se va a ningún sitio Y por eso Bueno chavales, también Espero que os esté gustando el gameplay Le he puesto música al fondo Como ya os tengo acostumbrados Porque la verdad es que Me gusta más un gameplay con música de fondo Que da bastante riendo Un buen comentario Un buen gameplay Y una buena canción de fondo ¿No? Esta vez es rap Os dejaré la canción de fondo Creo que queda bastante bien Bueno, también comentar chavales Que en esta partida Es una triple game de equipos Y como lo oís Una triple game de equipos Las tres personas Que estábamos en la partida Nos sacamos la game Y bueno chavales También comentaros Que esta partida Será subida al canal de Raúl Fusion Y la partida de El Gacha 39 Y con la Vidzon Será subida al canal De Carnage Danny Jugador de Carnage Spain Es un muy gran jugador Es muy bueno Pero ahora está en Play 4 Y Fusion también es muy bueno Él estaba en Top Clan En lo que era Top Clan Ahora el Doom Pero ya no está chavales Ya no está Raúl se fue Raúl no está Y bueno Que me voy del tema Se va acabando por aquí Ya el gameplay Creo que ya me he sacado la game Ya os voy a poner Como la tiro Bueno chavales Espero que os haya gustado Like, favoritos Y suscribiros Para más vídeos Adiós